La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales A través de un comunicado la FEPADE informó que en el transcurso de este 1 de julio se han reportado 324 denuncias por la probable comisión de un delito desde el inicio de la veda electoral hasta el transcurso de los comicios. La dependencia federal indicó que del total, 640 corresponden al fuero común y 466 al fuero federal. Según la FEPADE, los estados con mayor número de denuncias son Puebla con 127, la Ciudad de México con 51, Estado de México con 46, Chiapas con 38, Oaxaca con 29 y Veracruz con 25. En conferencia de prensa, Héctor Díaz Santana, titular de la FEPADE, señaló que el robo de credenciales y la compra de votos son los delitos con mayor número de denuncias. Finalmente, las autoridades electorales realizaron un llamado a la ciudadanía para acercarse de manera anónima para denunciar cualquier conducta que pretenden comprometer el voto libre de las personas. ¿Podría interesarte? La ciudad de México es del Estado de México y llegué al paraíso de la CDMX.